La Red Ciudadana de Mujeres de Morazán funciona desde hace más de 11 años, promoviendo el cumplimiento de los derechos humanos, especialmente de las mujeres. Ahora ya se encuentra en camino a una constitución legal. Pues la Red Ciudadana de Mujeres de Morazán, que ya lleva una amplia trayectoria trabajando por los derechos humanos de las mujeres, que ya lleva aproximadamente 11 años o más, ha decidido legalizarse como una asociación de mujeres que aglutina diferentes organizaciones que tienen representación en casi todo el departamento de Morazán, para poder también trascender en sus luchas. Luego de muchas luchas, la Red de Mujeres hoy se ve en la necesidad de legalizarse para levantar más la voz y ser escuchadas ante las autoridades superiores que por mucho tiempo les han ignorado. Porque debido a cómo funciona el Estado, debido a que hay procesos administrativos, legales, que a veces impiden que las organizaciones puedan acceder a recursos, por ejemplo, entonces eso es uno de los puntos que también se han tomado en cuenta como necesidad para tomar esta decisión. Pero que se ha puesto también en evidencia de que no es lo trascendental, porque la Red Ciudadana ha demostrado que funciona sin una legalidad y que lo que la hace funcionar es la conciencia de la problemática de género y de violencia, ¿verdad?, contra mujeres y niñas y que eso es el principal objetivo que la ha movido todos estos años. El proceso de legalización está siendo acompañado por la Asociación Voces en la Frontera, que al ver la necesidad de las mujeres en Morazán, ha decidido apoyar a la Red para exigir justicia y cumplimiento de los derechos. Voces en la Frontera es una asociación que tiene su base jurídica en los Estados Unidos y que comenzó en los campos de refugiados en Colomuncagua, Honduras, en 1987. Desde entonces viene apoyando a diferentes grupos y comunidades acá en el norte de Morazán y en la región del Bajo Lempa. Uno de los grupos que nosotros hemos venido apoyando durante los últimos años es la Red de Mujeres de Morazán, sobre todo porque es un grupo que está reivindicando los derechos humanos de las mujeres. Y en Morazán dicen las estadísticas que es el departamento donde se registran los números más altos de feminicidio, por ejemplo, donde la situación de pobreza en las mujeres es mucho más elevada, el analfabetismo, la falta de acceso a salud, es decir, muchos derechos de las mujeres que se están violando en un departamento como Morazán y por lo tanto cobra mayor relevancia apoyar este tipo de procesos. Hoy, la Red Ciudadana de Mujeres de Morazán ha realizado el primer paso para obtener su constitución legal, que les permitirá tener mejor ordenamiento administrativo en sus buenas acciones en beneficio de la población. Con imágenes de Herbert Claros, para Sol TV Noticias, informó Yasmin Ramos.